Es muy importante este proceso porque independientemente de determinar la situación particular de cada maestro, nos va a permitir mapear las necesidades y las oportunidades de desarrollo profesional, de capacitación, de mejora educativa para nuestros maestros, en el caso de Campeche y a nivel nacional. Entonces, indistintamente de las consecuencias laborales o si se da una mejora económica, este proceso nos va a permitir identificar dónde tenemos que apuntar para mejorar la capacitación, la profesionalización, la profesionalización continua de nuestros maestros en Campeche y en todo el país. Como ustedes saben, finalmente hay un gran reto a nivel nacional por mejorar los indicadores y los resultados en matemáticas, en español, en lectura. Y bueno, parte de todo esto necesariamente se basa en la necesidad de identificar las necesidades que nuestros maestros tienen en este momento. Aquellos maestros que no participen en ninguna etapa serán cesados de su servicio. Los que sí participen en las evaluaciones, pues obviamente no tendrán ningún tipo de riesgo, inclusive sin importar el nivel de suficiencia que obtengan en el examen. Aquellos que incluso queden por debajo del nivel de suficiencia, lo que van a pasar es que van a recibir capacitación, asesoría, tutorías, apoyo para que puedan participar en un segundo examen. Gracias. Gracias por ver el video.